Música Soy Shirley Amarilla, licenciada en óptica y contactología Mi óptica se llama Cristo Rey, este año cumple 10 años Trabajamos en la ciudad de Villarrica, a 170 kilómetros de la capital, que es Asunción Me gusta mucho trabajar con Laboratorio Universal Manejamos los productos Premium, Sol, La Max, los Majestic Y ahora vengo para la charla del producto nuevo, el Anti-Age Estoy muy interesada en aprender para poder darles a nuestros clientes lo mejor, lo más nuevo La mejor tecnología, tratar de llegar siempre al cliente con lo nuevo Con los lanzamientos, con los productos Premium Darles siempre lo mejor, que el servicio sea profesional Que el cuidado de los ojos sea profesional desde el armazón que compran en la óptica En la tienda, el cristal, pasando por la calidad, por la adaptación Tratamos de brindarle un servicio de primera, un servicio profesional Hace dos años estoy implementando una feria anual Que hacemos justamente en diciembre, más o menos entre el 5 y el 10 de diciembre Donde hay un poquito más de poder adquisitivo en el país Por el cobro de los aguinaldos, le decimos aquí Entonces hago una feria donde hago importantes descuentos en nuestros armazones de marca Como para mover un poco y hacer una rotación También hacemos con los cristales pequeños descuentos O en la compra de marcos y cristales descuentos interesantes Porque ahora hay mucha venta online de armazones y eso perjudica mucho a la tienda Entonces muchos clientes ya vienen con sus armazones y eso dificulta cerrar una buena venta Entonces promocionamos la compra del armazón original con garantía Y un cristal premium con buenos precios, con buenos descuentos Muy contenta aquí desde Paraguay Tratando de capacitarme siempre para que mi óptica sea referencia en la ciudad donde vivo y en los alrededores ¡Suscríbete al canal!